Hola, hola, coaditas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy aquí un día nublado y he pensado, hoy es el día perfecto para grabar este vídeo porque me hacía mucha ilusión y, bueno, para los amantes lectores como yo les va a encantar. Como veis aquí abajo en el titulito es Libros Recomendados, así que no me rollo más y vamos con el vídeo. ¡Dentro vídeo! Bueno, para comenzar con este vídeo, sé que este libro tiene muchos años, estos libros tienen muchos años, perdón. Y sé que ya os lo habréis leído y habréis visto la película 800.000 veces, si sois como yo. Pero bueno, es que no podía empezar este vídeo de otra forma y, además, no podía empezar a explicar todos mis libros sin estos libros en concreto. Y son estos dos de aquí. Tenemos 50 sombras de Grey, que obviamente tengo en la estantería las continuaciones, que son dos libros más. Y el de Grey, que está comentado toda la historia por Christian Grey. Aquí por Anastasia y aquí por Christian Grey. Y bueno, pues he de decir que con estos libros yo me adentré en el mundo del erotismo, por así decirlo, romántico-erótico. Vamos a decirlo así. Y la verdad que me encantó muchísimo esta saga. De hecho, luego me vi... Yo me leí primero los libros y luego me vi las películas. He de decir que los libros me gustan muchísimo más que las películas, porque viene todo mucho más detallado. Yo siento que la película, pues no detalla tanto como los libros. Y me los leí súper rápido, me enganché demasiado a esta saga. Y luego quise comprarme la versión contada por Christian Grey, que aunque fuese la misma historia, yo quería saber cómo lo relataba él, cómo era su versión. Y la verdad es que me han encantado muchísimo. De hecho, ya cuando se me olvidan las historias, me las vuelvo a leer otra vez. Y creo que dentro de un tiempo me va a tocar leérmelos otra vez, porque me encantaron. Y me los volveré a leer, sin duda. Ya que he comentado la saga romántico-erótica, pues voy a seguir por esa rama. Y os traigo este libro, que me lo regaló un amigo mío. Que si estás viendo este vídeo, muchísimas gracias por regalarme este libro. De hecho, hay más libros que le siguen. De hecho, este libro me encantó muchísimo, porque trata sobre... Bueno, la jefa. Es decir, es una chica la que toma el mando de todo en cuanto a romántico-erótico. Significa que manda en todos los aspectos. En el... También manda. Y me gusta muchísimo porque es como que se encuentra a una persona que también le gusta dominar, que le gusta mandar. Y es un pique entre ellos dos, pues, bastante heavy. Y me gusta muchísimo por eso este libro. Me enganchó demasiado. Para mí fue súper fácil leérmelo. Os lo recomiendo muchísimo si os gusta este tipo de trama. Porque es súper guay. A mí me encantó mucho. De hecho, me tengo que comprar las partes siguientes, porque esta me dejó muy intrigada con el final. Y bueno, como este vídeo es así más resumido, porque no me da la vida para explicaros punto por punto cada libro, Tengo una cuenta de Instagram que os la voy a dejar por aquí para que me vayáis a seguir, porque por ahí sí que es verdad que hago publicaciones todos los días de todos los libros. Voy poquito a poco porque es una cuenta nueva, pero sí que es verdad que voy detallando más el libro, que voy a hacer reels con reseñas de cada libro más profundamente, etc. Aquí es solo como un breve resumen. Y es algo más temporal. La cuenta la uso todos los días y todos los días publico algo, así que si os gustan los libros. Y si os ha gustado este vídeo, obviamente también podéis ir a seguirme por ahí porque es todo más detallado y mucho mejor. Ahora voy a cambiar un poco más la temática, pero no del todo, porque sigue siendo romántico, erótico no tanto, porque no hay tanto tema como para decir erótico. Pero me encantó muchísimo el romanticismo de estos libros, cómo se expresa la autora, me gusta muchísimo cómo escribe y es todo tan natural y tan genial que me encantaron. La magia de ser Sofía y la magia de ser nosotros. Supongo que estos libros también os lo habréis leído muchísimas personas, pero yo os los recomiendo si os gusta el romanticismo, porque sí que es verdad que he de decir que en el primer libro me costó un poquito leerlo. Sí que es verdad que lo dejé un poco a medias un tiempo y luego volví a retomarlo porque sentí que necesitaba terminarlo y dije voy a darle una segunda oportunidad. Y es verdad que no me arrepiento nada, nada en absoluto de haberle dado una segunda oportunidad porque luego me leí este y ya me terminó de encantar la historia. Y aunque es un poquito más lento, por eso me costó muchísimo volverlo a retomar, luego se pone muy interesante. Y en el segundo libro ya te terminas de enamorar de estos personajes que se llama Sofía, le encantan los libros como a nosotros los lectores, trabaja en una cafetería, su vida es totalmente de una persona normal. Por eso creo que me gustó tanto estos libros, porque se trata de una chica normal y corriente como tú y como yo y como todo el mundo. No sé si me explico, pero por eso me gustó tanto. Y es una chica que está buscando la magia del amor, la chispa del amor y lo encuentra, obviamente lo encuentra, por eso se llama La magia de ser nosotros, porque encuentra a alguien. Y no sé, los recomiendo muchísimo si os gusta la saga del romance, no os puede faltar en la lista. Luego tenemos Erótico, un libro erótico, totalmente erótico, aquí no hay nada de romance. Es un libro cortito, es fácil de leer, tiene 200 hojas y me lo leí súper rápido porque son confesiones sin vergüenza, es decir, son confesiones de gente en el tema sexual. Así que este libro es, obviamente, más 18, porque son experiencias de mujeres, son todo mujeres, aquí en este libro, que cuentan sus experiencias... Y bueno, si te gusta este tipo de libros, pues te los recomiendo también, porque sí, porque sí, porque no te puede faltar. Y así coges un poco más de experiencia y de visión en el mundo sexual. Luego tenemos este que me lo leí hace bastante tiempo, la verdad, y me encantó muchísimo porque estaba pasando por una etapa bastante difícil en mi vida y tenía muchos complejos, por eso se llama Fuera Complejos, lo estaba buscando adrede, o sea, el título me vino que ni he pintado, la verdad. Y este libro me ayudó muchísimo a superar mis complejos. Algunos complejos los tenemos y no los podemos cambiar, así que hay que aprender a amarlos. Y creo que esta es la base de todos los libros de autoayuda, aprender a amarse a uno mismo. Y si puedes cambiar tus complejos, pues los cambias y si no, pues los aceptas, porque es lo que hay. Este libro lo recomiendo muchísimo porque la verdad es que es entretenido, porque tiene imágenes también. El texto es guay, es fácil de leer, porque tiene texto y muchas imágenes, por eso es tan fácil de leer. Y te ayuda a mejorar tu autoestima y lo recomiendo muchísimo si estás pasando por esa etapa, porque a mí me ayudó bastante. Luego también tenemos este libro. Este libro te ayuda a averiguar de dónde vienen tus dolores, entre comillas, tus heridas. Si vienen del pasado, si son de tus antepasados, si te los has creado por algún trauma, etc. Es un libro de autoayuda también y profundiza más científicamente en tus heridas y en cómo curarlas. Te ayuda muchísimo a cómo curar tus heridas y cómo sanar tus heridas, así que lo recomiendo muchísimo. Es un poco difícil de leer por cómo se expresa el libro, pero sí que es verdad que si le prestas mucha atención y haces lo que te dice el libro más o menos, pues sanas. Luego tenemos este libro que es romántico, romántico, pero juvenil. No tiene nada de erotismo ni nada. Y me gustó muchísimo porque luego vi la peli y la verdad que la peli también se asimila un poquito al libro. A mí me gustó mucho las dos partes, tanto la peli como el libro. Y se llama Buenos días princesa de Blue Jeans y me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es como un romance juvenil, es fácil de leer, es entretenido, engancha mucho. La trama está muy chula porque es un club de niños, adolescentes incomprendidos. Se llaman así el club de los incomprendidos. Y dentro de ese grupo hay varias personas que se enamoran. Es que no quiero contar mucho porque si no hago mucho spoiler, pero os lo recomiendo muchísimo. Y si no habéis visto la película también la podéis ver, que no sé si estará todavía en Netflix o en Amazon. El libro os lo recomiendo muchísimo porque es muy fácil de leer, aunque lo veáis tan tocho. Se lee enseguida y engancha mucho. Así que muy recomendable. Por cierto, esto tiene que ver con los libros, pero no es un libro. Y os quiero enseñar algo que compré por Sane hace muy poquito tiempo porque ya necesitaba separadores de páginas. Y estos venían... Bueno, están en Sane y son de Disney y todos. Vienen un mogollón, yo no me esperaba tantos. Y por el precio está súper bien. Así que si queréis marcadores nuevos, pues en Sane es que mirad si hay. Es una burrada. Todos los que hay. Y cada uno tiene una frase distinta. Son súper bonitos. Ir a Sane y comprarlos porque merece la pena. Si estáis leyendo tantos libros a la vez o si tenéis muchos libros que queréis poner en un separador a cada uno, pues hay para aburrir aquí. Así que os los recomiendo muchísimo, chicos. Ir a Sane y lo compráis, que merece mucho la pena. Y bueno, he dejado este libro para el final. He de decir que no es porque es el que menos me haya gustado. De hecho, es mi libro favorito. Es mi libro favorito del top número uno de todos mis libros favoritos.